La tienda La tienda está cerrada La boutique La tienda está abierta El supermercado El supermercado El supermercado está lleno El supermercado está lleno La caja La caja La caja registradora está abierta La caja registradora está abierta El cliente El cliente está satisfecho El cliente está satisfecho El cliente El cliente El cliente está comprando El cliente está comprando El vendedor El vendedor El vendedor El vendedor ayuda a los clientes El vendedor ayuda a los clientes El vendedor La vendedora La vendedora es amable El vendedora è amable El vendedor El vendedor El vendedor El vendedor ético El departamento está bien organizado El departamento está bien organizado La promoción La promoción La promoción atrae a los clientes La promoción atrae a los clientes El precio El precio El precio es atractivo El precio es atractivo La reducción La reducción La reducción es interesante La reducción es interesante La cesta La cesta La canasta está llena La canasta está llena La canasta está llena La lista de la compra La lista de la compra La lista de la compra es larga La lista de la compra es larga El recibo El recibo Se imprime el recibo Se imprime el recibo Se imprime el recibo Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito Se acepta tarjeta de crédito Se acepta tarjeta de crédito Pago 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 El pago se hace El pago se hace Dinero Dinero El dinero es devuelto El dinero es devuelto La bolsa de la compra La bolsa de la compra La bolsa de la compra es pesada La bolsa de la compra es pesada La línea de espera La línea de espera La cola es larga La cola es larga La cola es larga El carro El carro El carro es práctico El carro es práctico El carro es práctico El catálogo El catálogo El catálogo está disponible El catálogo está disponible El comando El comando El pedido El pedido está registrado 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 El producto está en promoción. La marca. La marca. La marca es conocida. La marca es conocida.